Un lamentable suceso sacudió al municipio de Aguachica el miércoles cuando un incendio en un establecimiento comercial provocó la muerte de un joven menor de edad. El siniestro tuvo lugar cerca del mediodía en el local Quimipet, especializado en productos químicos ubicado en la carrera 20 entre calles 5 y 6 del centro del municipio. La víctima fue identificada como Víctor Ignacio Cervantes Suárez, de 17 años, oriundo de Aguachica. Según los primeros informes de las autoridades, el joven habría inhalado gases tóxicos emitidos por el fuego, lo que le provocó la muerte. Aunque también presentó quemaduras leves en su cuerpo, el principal factor de su deceso parece ser la inhalación de los vapores nocivos. El cuerpo de Víctor Ignacio fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la realización de la necropsia que permita esclarecer con mayor precisión las causas del fallecimiento. Entre tanto, las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar qué originó el incendio en el establecimiento y si se cumplieron las medidas de seguridad pertinentes.